Bueno, soy Gustavo Marín, soy integrante de la Corte de Líderes Internacionales en Salud 2010 y me han pedido que relate tres posibles temas importantes en futuro para la salud internacional. Creo que uno de ellos es sin duda, estamos en el 2010, la crisis financiera mundial que va a tener su impacto durante años. Esto creo que puede generar un problema para los países para garantizar algunos derechos ya adquiridos y pagar por ellos, es decir, la cobertura, el acceso, puede llegar a tener importancia la crisis en estos aspectos, en el acceso, la cobertura en salud. Brevemente, el segundo tema creo que es un tema, es el recurso humano en salud. Hay una migración desde hace años y creo que va a seguir de la formación de médicos, enfermeras, es decir, todos los profesionales de salud de los países en vías de desarrollo hacia países centrales. Y eso creo que es un flujo de sangre de estos países hacia los países centrales y creo que tiene detrás un trasfondo económico y creo que va a ser un tema aún en aumento. Esto en ese tema de las migraciones, también en el tema de recursos humanos, el hecho de la corporación que están viéndose en algunos tipos de especialidades, llámese anestesistas y demás, que generalmente creo que van a tener un impacto negativo en los próximos años, bueno, eso creo que es importante. Y el otro tema que yo planteaba es el de seguridad humana. La seguridad humana que tiene tres aspectos a mi entender. Seguridad física, concretamente la imposibilidad que están teniendo los gobiernos de garantizar la paz. Hay violencia creciente, sobre todo en los países en desarrollo, pero también en los países centrales, violencia que puede llegar a tener y estabilidades políticas y un impacto negativo, y eso por supuesto trasuntarse en lo que es salud. También migraciones, pero en este caso no de recursos humanos, sino de poblaciones, escapando de estas situaciones de inseguridad humana, migran hacia otros países. Y el otro punto que tiene que ver con esta seguridad humana, tiene que ver con la seguridad humana con respecto a los recursos naturales, el acceso a los recursos naturales alimentarios, que en una demografía creciente, creo que probablemente tenga un impacto negativo la falta de políticas concretas en seguridad humana sobre los recursos humanos, garantizando un acceso con más equidad. Y eso son, a mi juicio, los tres temas que en el futuro tendrán mayor importancia. Gracias.